¿Qué es la caída de actividad en el año 2020? Los subsectores, cadenas de valor, rondará el 15% de caída. Afortunadamente no va a ser tan grande la caída en empleo, las empresas están haciendo un esfuerzo por mantener al personal, sobre todo el personal más cualificado, personal muy bien formado y que sería una pena que ahora lo perdieran estas empresas pensando en que a futuro, a medio plazo, vendrá esa recuperación. En el año 2021 esperamos recuperar del orden del 5% de la actividad, por lo tanto quizá no compense del todo la caída de este año, pero sí esperamos que el 2021 marque ya una nueva recuperación del sector. Hay sectores más afectados, digamos, que están sufriendo más el impacto de esta crisis y estamos hablando de cadenas de valor como es la de oil and gas, que además se ha unido todo el tema relacionado con los bajos precios del barril, etc., limitando mucho las inversiones en ese sector. También están sufriendo un parón importante aquellos que tienen como clientes las, vamos a decirlo así, las industrias, las empresas industriales, empresas dedicadas a eficiencia energética en proceso industrial, empresas dedicadas a construir plantas de autoconsumo fotovoltaico o a la introducción de otro tipo de combustibles alternativos en industria. Como digo, están sufriendo y quizá los que menos, los que están manteniendo más ese nivel de actividad y esas expectativas dentro de este año, pues serían las empresas que están trabajando principalmente para el ámbito de las redes eléctricas y el sector eólico. Digamos que son los dos que vemos que están aguantando mejor el impacto de esta crisis. Lo que estamos viendo, afortunadamente, es que hay, yo diría, un gran consenso a nivel internacional en que la transición energética, la llamada transición energética, el cambio hacia un nuevo modelo de energía, puede ser, debe ser, una de las claves de la recuperación económica. Es decir, es un tema necesario que ya venía de atrás, esa necesidad de ir a un modelo más sostenible, más basado en electrificación, en renovables, en sustitución de combustibles fósiles. Y en ese sentido, pues, tanto desde la Unión Europea como desde el propio gobierno español a través del PENIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y numerosas entidades, instituciones y, por supuesto, empresas del sector, pues están, digamos, predicando, pidiendo que sean las inversiones en transición energética que se impulsen y se refuercen por su necesidad, en cualquier caso, y porque en este momento, además, pueden ser un motor importante de actividad y de recuperación de la economía. A ese nivel de grandes tendencias o de esos ejes que pueden ayudar en la recuperación, en el ámbito general se está hablando de esa transición energética que tiene dos grandes claves, que es la electrificación de los consumos, por una parte, y la generación de energías renovables son los dos grandes drivers, digamos, de esa transición, pero hay otra gran tendencia que se está predicando, que es la digitalización, en general, en el ámbito industrial, en el ámbito económico, y hay, digamos, la integración o la combinación de digitalización asociado a activos y a infraestructuras energéticas, puede ser también una clave muy interesante de actividad económica, y en el caso del País Vasco, creemos, además, desde el Cluster de Energía, que nuestro tejido industrial puede encontrar oportunidades muy interesantes en ese ámbito, en esa integración de la digitalización con las inversiones en transición energética. Por una parte, que algunas de las más importantes oportunidades en esa transición energética, como decía, se van a dar en ese ámbito de electrificación, y hay, afortunadamente, contamos con una cadena de valor muy potente en el ámbito de redes eléctricas, empresas, fabricantes de bienes de equipo eléctrico, ingenierías, bueno, los operadores, como es el caso de Iberdrola, es decir, a partir de ahí, diríamos que esa es una oportunidad que puede ser muy relevante, y, además, combinada con temas de digitalización. Estamos pensando en la digitalización no es solo una tecnología más que ayuda, sino que puede implicar, en algunos casos, cambios en los modelos de negocio de las empresas, digamos, una nueva forma de relacionarse con sus clientes y de ofrecer unos productos y unos servicios que hasta la fecha no podían ofrecer y que, a partir de ahora, con esa digitalización, digamos, de los activos, pueden ofrecer. En el ámbito de las energías renovables, pues también tenemos unas cadenas de valor muy potentes, especialmente en el sector eólico y en el solar fotovoltaico, que deben ser capaces, y lo están siendo ya, de posicionarse internacionalmente en esos mercados y de aprovechar esas nuevas oportunidades. Y luego hay un tercer ámbito, más ligado quizá con el concepto de descarbonización de la industria, que tiene que ver con las industrias grandes consumidoras, en Euskadi tenemos importantes empresas con altos consumos de energía, y ahí el reto es descarbonizar ese consumo de energía, el hacer posible que cada vez más los procesos industriales consuman menos energía, sean más eficientes, pero además que la energía que consuman cada vez vaya siendo menos emisora de CO2. Y bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo, ahí hay un reto importante, por ejemplo, el anuncio de esta semana de Petronor, de la doble inversión que va a realizar en los próximos años, es un ejemplo de una empresa como es Petronor, que va a aprovechar, que va a cambiar sus procesos y que aprovechando una serie de nuevas oportunidades, nuevas tecnologías, el caso del hidrógeno o el caso de conceptos de economía circular, va a ser capaz de descarbonizar los consumos que ahora mismo está teniendo. Por lo tanto, esos retos son importantes, pero como vemos, la industria vasca creemos que está preparada y es ya sobre todo consciente de que ahí tiene oportunidades importantes. Partíamos de una buena base de partida, como he dicho al principio, de un sector no solo amplio, sino muy competitivo, innovador, basado en ventajas competitivas diferenciales, no en el bajo coste, sino en tecnología, muy bien posicionada en los mercados globales, no es un sector que dé solo servicio al mercado doméstico, es decir, que lleva muchos años compitiendo internacionalmente, y esa sólida posición de partida nos hace pensar que vamos a aguantar esta crisis, que vamos a remontar este año 2020, que va a ser el más difícil para todos, y que en esas nuevas oportunidades que la transición energética va a plantear, estas empresas, como ya lo han demostrado en su trayectoria previa, van a ser capaces de aprovechar esas oportunidades y de seguir sosteniendo lo que es más importante, aparte de la propia actividad de las empresas, el hecho de que están generando actividad económica para el territorio, están generando riqueza para el País Vasco, y están generando empleos de alta calidad aquí en Euskadi, lo cual yo diría que es quizá la contribución más relevante de este tipo de sectores competitivos a nivel global.